La vida de Shakira. Mi nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll y nací el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Soy hija de padres colombianos Nidia Ripoll y William Mebarak Chadid. Mi padre es de ascendencia libanesa y mi madre es de ascendencia española e italiana. Desde pequeña mi familia me inculcó el amor por la música y el arte. A los 8 años empecé a tomar clases de canto y a los 13 años escribí mi primera canción. Mi carrera artística comenzó a tomar forma cuando fui invitada a participar en el festival de la canción infantil Oti en 1991. Aunque no gané, esa participación me dio la oportunidad de ser contratada por Sony Music Colombia y grabar mi primer álbum Magia en 1991. Desde entonces mi carrera ha sido una montaña rusa de éxitos y logros. En 1996 lancé mi segundo álbum Peligro, que se convirtió en un éxito en América Latina. Sin embargo, fue con mi tercer álbum Donde Están Los Ladrones, que alcancé la fama internacional. Este álbum incluyó los éxitos Ciega Sordomuda y Moscas en la Casa, que se convirtieron en himnos de la música latina y me catapultaron a la fama mundial. A lo largo de mi carrera he ganado múltiples premios, incluyendo dos Grammy Awards y cinco Latin Grammy Awards. Además, he sido nombrada una de las 100 mujeres más poderosas del mundo por la revista Forbes.